Sorpresivamente la marca Toyota presentó en nuestro país el nuevo Yaris Cross, un pequeño y llamativo SUV que hace parte del segmento B con el cual la marca japonesa amplía su portafolio de vehículos híbridos. Con este nuevo modelo que es fabricado sobre la plataforma del Yaris europeo y no del Yaris que nosotros conocemos que llega procedente de Brasil, Toyota revoluciona el segmento de los SUVs subcompactos sumándose a los exitosos Corolla Sedan, Corolla Cross y RAV4 que tienen motorización híbrida. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer a fondo el nuevo Toyota Yaris Cross híbrido con motor de 1.5 litros, un modelo 100% europeo que llega fabricado de la planta que tiene Toyota en Francia. Hablando inicialmente del diseño exterior del Yaris Cross, lo primero que salta a la vista es el atractivo diseño, el cual se ve muy juvenil y diferente. Un modelo que es inédito en el portafolio de Toyota y que tiene rasgos de algunos modelos de la marca japonesa. El frente es muy robusto para su tamaño, trae una gran parrilla que está dividida en dos, con una gran toma de aire en la parte de abajo y por supuesto no puede faltar el emblema de Toyota grande la mitad con el halo azul que lo identifica como un vehículo híbrido. Pero eso sí, su rasgo más característico es el diseño de los faros que son en LED tipo proyector con luces diurnas de RL en la parte superior y también en la parte lateral, las cuales cambian según se enciendan las luces principales. Estas también sirven como direccional y que se complementan con unas exploradoras en la parte de abajo que también son en LED. Visto de lado presenta una llamativa figura que se complementa con unos musculosos pasos de rueda, además de las partes negras bajas del carro, donde se encuentra el emblema de Yaris Cross en este lugar. Aquí está el emblema de Hybrid que lo identifica como un vehículo híbrido también y todo esto también complementado por unas barras de techo en color plata. Y esta pequeña figura voluminosa resalta con unos bonitos rines bitonos de 17 pulgadas con llantas en medida 215-55 R17 logrando una altura con respecto al piso de 16 centímetros. Visto atrás, el Yaris Cross presenta un panorámico inclinado haciendo que el spoiler resalte de la carrocería lo mismo que los stops que son en LED, que se unen por esta franja negra, donde también hay un reflectivo y donde también se encuentra el emblema de Toyota con el halo azul. Y en los costados del bumper cuenta con los reflectivos que emulan las luces diurnas de la parte frontal. El bumper también posee una gran superficie de color negro que hace que tengas estilo crossover y además del diseño me gustó que las luces direccionales o estacionarias son dinámicas. Desde este lugar se abre la puerta del maletero, el cual nos da acceso a un muy buen espacio, a un baúl de 390 litros de capacidad. Y aquí hay varios detalles bien interesantes y prácticos. El primero es que yo puedo plegar el espaldar de las sillas traseras en proporción 40-20-40 en esta versión. La versión XS es 40-60. Lo bueno es que yo puedo plegar solo la parte de la mitad para llevar objetos largos. En Europa se usa para llevar los esquís. Además cuenta con ganchos para sujetar los objetos, una toma de 12 voltios. El piso es de doble fondo y está dividido en dos para más practicidad a la hora de llevar las cosas. Y debajo se encuentra la llanta repuesto que es temporal. Y un dato bien importante es que usa la misma plataforma TNGAB del Toyota Yaris europeo y japonés, por lo cual no tiene ninguna similitud con el Yaris Sedán y Hatchback que se vende en nuestro país y que es fabricado en Brasil. Esto permitió diseñar una pequeña camioneta que mide 4,17 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 1,59 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2 metros y 56 centímetros. Está disponible en 8 colores de carrocería diferente, no hay opción de acabado y tono y tampoco tiene tracción all-wheel drive. Pasando al interior se nota la buena calidad de los materiales y los acabados de la manufactura europea. Este Yaris Cross en su versión XLS también se distingue porque combina plásticos en color negro con marrón. En el tablero por ejemplo son blandos, también con unos terminados diferentes en las puertas, lo mismo que en la cojinería. Les cuento que me gustó mucho el diseño de las sillas, uno queda muy bien ajustado y no solo eso sino también el diseño de las mismas que combina cuero con costuras y un acabado en tela que tiene un patrón de triángulos y diamantes en color marrón que la verdad se ve también muy bonito. Y además de eso cuenta esta versión con calefacción para las sillas delanteras. Pasando al volante también se nota la buena calidad de manufactura y de los materiales, por supuesto se puede ajustar en diferentes posiciones, tanto en altura como en profundidad, del lado izquierdo cuenta con botones para manejar el computador de a bordo, subir y bajar el volumen y del lado derecho los botones para activar el control de crucero, el limitador de velocidad o la alerta de cambio de carril, entre otras ayudas a la conducción. El tablero de instrumentos en esta versión XLS cuenta con un computador de a bordo de 7 pulgadas, que es una pantalla TFT a color que nos muestra algunos gráficos con datos interesantes para la conducción, como por ejemplo el inflado de las llantas, el modo de manejo en el que estamos, entre otras funciones. Y en los costados cuenta con medidores de agujas, del lado izquierdo está un potenciómetro en lugar de un tacómetro, el cual mide el uso de la energía del sistema híbrido y del lado derecho están los medidores para la gasolina y temperatura. Pasando a la consola central, el Yaris Cross híbrido que llegó a nuestro país cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Me gusta que trae estos botones para encenderlo, apagarlo, subir el volumen o buscar una emisora, pero tal vez estos botones de los lados ya se ven un poco anticuados. En esta pantalla también podemos ver el gráfico de cómo está funcionando el esquema motriz, si se está usando la batería o el motor eléctrico. También podemos ver otros gráficos como la información del trayecto o el historial de la energía y por supuesto cuenta con cámara reversa. Lo único que me lo ha gustado es que las líneas guía indicaran la dirección de las llantas. Más abajo me gustó el diseño como Toyota puso las rejillas para el aire acondicionado. Aquí hay un lugar donde poner el celular o algunas cosas. Esta pieza en piano black que se ve muy bonita, muy elegante. Lo bueno es que no está en este lugar porque se raya muy fácilmente. Aquí están los botones para el aire acondicionado que es automático de doble zona en esta versión. Los botones para la calefacción de las sillas delanteras, un puerto USB, una toma de 12 voltios y me gustó mucho que trae cargador inalámbrico para celulares con un botón para encenderlo o apagarlo porque algunas veces pues uno no quiere que se cargue el teléfono. Por supuesto la palanca de cambios pues que es muy bonita, muy estilizada, de buena calidad de fabricación. Aquí están los modos de manejo que más adelante les voy a explicar cómo funcionan. El freno de parqueo electrónico con auto hold trae un apoyabrazo central que sirve como una pequeña guantera, se viven dos, ahí puedo guardar la billetera o si no la quiero usar pues la pongo en este espacio. Dos portabotellas y hay algo bien interesante que no lo había visto anteriormente en otro carro es que trae techo panorámico pero la cortinilla está dividida en dos desde la mitad. Entonces yo puedo hacer que la parte de atrás esté abierta y la de adelante cerrada. Y todo esto que les he mostrado se complementa con elementos o accesorios como el acceso sin llave, el sistema de sonido incluye seis parlantes que la verdad suenan muy bien, los espejos se pueden abatir eléctricamente, trae encendido por botón, sensor de luces, sensor de lluvia, el retrovisor es electrocrómico, todas las ventanas se abren o se cierran con un solo toque y un detalle que no es muy común en esta categoría es que puedo regular la altura de las luces delanteras y a pesar de ser un pequeño SUV realmente no se nota muy estrecho en la parte de atrás, miren mi posición de manejo, la distancia en las rodillas, los pies, la cabeza pues realmente dos personas adultas pues van a ir bien, que me hizo falta que tal vez tuviera rejillas de aire posicionado o puertos USB aunque eso no es muy común en esta categoría y un detalle bien interesante como les conté anteriormente es que la cortina se puede abrir independiente en la parte de atrás y entre muchos elementos claves este modelo tiene un punto a favor en cuanto a seguridad pues cuenta con ocho airbags, frenos ABS con EBD y BA, monitor de presión de las llantas, control de tracción y estabilidad, sensor de punto ciego, asistente de arranque en pendientes y anclajes ISOFIX para las sillas de los niños y esta versión que es la más equipada se destaca también gracias a la suite de ayudas a la conducción Toyota Safety Sense y por eso logró cinco estrellas en las pruebas de Euro Incap, el paquete incluye el sistema de precolisión frontal, alerta de salida del carril, asistente de trazado de línea, función de cambio automático de luces altas a bajas y alerta de tráfico cruzado, además cuenta con un novedoso airbag central entre las sillas delanteras que protege al conductor y al pasajero en caso de un choque lateral pues impide que se golpeen entre sí. Como ya les conté inicialmente el nuevo Toyota Yaris Cross llega a Colombia en dos versiones ambas con un esquema híbrido llamado Toyota Hybrid Synergy Drive el cual se compone de un motor aspirado de tres cilindros y 1.5 litros el cual produce 90 caballos de potencia y 120 Nm de torque. Este va unido a un motor eléctrico que produce 79 caballos y 141 Nm de torque. Ambos están ubicados en la parte delantera. Adicionalmente equipa otro motor eléctrico que funciona como un motor de arranque para el de gasolina y también como un generador para cargar la batería el cual está ubicada en la parte posterior. Todo el sistema es gestionado por una caja SBT o ECBT con tres modos de manejo que regulan el uso de la energía y el funcionamiento de todo el esquema que ya les voy a contar. En total todo el sistema híbrido cuya batería es autorrecargable y no requiere ser enchufada produce 114 caballos de potencia combinada. Ahora les voy a hablar del desempeño y contarles cómo funciona el sistema híbrido enciendo el auto. Él realmente parece que no hubieran prendido pero realmente ya lo está. Ahí nos sale una alerta, una alarma que dice ready o sea que ya podemos colocar o poner el auto en marcha. Pongo drive y se arranco suavemente. Él va a estar funcionando con las baterías. Miren yo aquí puedo ir viendo el gráfico. Si voy muy lentamente 18, 19, 20 kilómetros. Miren que ahí está trabajando con las baterías y el motor eléctrico hasta cierta velocidad. Entonces eso hace que sea muy eficiente en la ciudad. Si yo piso el acelerador a fondo ahí ya empieza a trabajar el motor a combustión y así automáticamente va determinando qué es lo mejor. Entonces es un sistema híbrido automático. Él realmente lo hace todo automático. Si yo por ejemplo suelto aquí el acelerador y voy a 60. Miren ahí está trabajando con el motor eléctrico. Entonces eso va a hacer que sea muy eficiente sobre todo en ciudad. Adicionalmente a eso pues cuenta con tres modos de manejo. Aquí está el dry mode. Yo puedo seleccionar y poner mantenerlo en eco o en power si quiero tener con un poco más de potencia o un manejo normal. Y también está el modo EV que es el modo 100% eléctrico. Pero para eso pues tengo que tener la batería 100% cargada. Aquí la tengo más o menos en la mitad. Recuerden que este vehículo no necesita enchufarse para poder recargar la batería. Y por eso pues cuenta también con la función B. Yo bajo la palanca y lo que hace es que tiene mayor retención para cargar la batería. No sólo el auto en una conducción normal sino también en las frenadas o en las desaceleraciones. De hecho miren yo suelto el acelerador y el carro se siente como frenado. Eso hace que se recargue la batería pues mucho más rápidamente. Y hay que tener en cuenta que el Yaris Cross híbrido está diseñado para ser un auto muy eficiente sobre todo en ciudad. Más allá de ofrecer pues un gran desempeño aunque no está mal. Por eso es un auto que ofrece más o menos unos 65 a 100 kilómetros por galón de gasolina extra. Eso es lo recomendado por el fabricante ya que este auto pues ofrece una relación de compresión de 14 a 1. Y el tanque de combustible pues es de 36 litros o sea 9.5 galones. Ahora paré para mostrarles la aceleración. Verifico que esté en modo Sport. Vamos a fondo. Y bueno desde muy bajas revoluciones pues ya se siente el poder. Realmente pues no está mal para ser un vehículo híbrido. Y como pueden ver pues ya estoy en 100 kilómetros por hora. Más exactamente en 11.2 segundos según la ficha técnica. Y si sigo acelerando puedo llegar hasta 170 kilómetros por hora. Realmente pues no está mal. Tal vez los números para muchos dirán no es muy potente pero realmente recuerden que este carro pues está enfocado más que todo a la eficiencia. Pero cuando lo prueben en carreteras van a dar cuenta que realmente camina muy bien. Como pudieron ver la caja SBT o E-CVT pues no se notan los cambios. Es lineal. Simplemente pues este auto es muy sencillo de manejar. Solo es acelerar, frenar y listo. No tengo la opción de modo de manejo manual ni tampoco levas de cambio en el volante. Es simplemente acelero, freno y listo. ¿Qué me ha gustado? Que realmente es muy suave. Se siente muy firme también. La dirección tiene muy buen ángulo de giro así que es muy ágil también para manejar o maniobrar en ciudad. Y la suspensión la verdad es que es firme. No es muy blanda. Tampoco es muy dura. Es muy firme. Y eso pues gusta mucho sobre todo en todos los vehículos de Toyota. Y algo que me gustó mucho es la posición de manejo. La verdad es que uno queda muy bien ajustado y también ofrece pues muy buena visibilidad en todos los ángulos. Y otro detalle interesante son las ayudas avanzadas a la conducción. Toyota Safety Sense. Son varias. Les voy a contar dos que se activan desde acá, desde el volante. La primera es el control de velocidad adaptativo. Simplemente con estos botones pues yo puedo regular la distancia que llevo con el vehículo enfrente y él se va a adaptar automáticamente. Además de la alerta de cambio de carril. En realidad y como les conté en un principio pues es un vehículo súper ágil de manejar y no sólo por cómo está construido sino porque este auto tan sólo pesa 1.2 toneladas aproximadamente. En conclusión estando al volante el Yaris Cross híbrido se nota el refinamiento de marcha. Es muy cómodo. Tiene un andar muy suave y ofrece muy buena calidad de viaje. Me gustó la suspensión que absorbe muy bien los desniveles y aunque no tiene tracción en las cuatro ruedas la marca destaca unos favorables ángulos de ataque de 20 grados y de salida de 35 grados. Esto permite rodar en carreteras destapadas sin tanta preocupación. Hay que resaltar también que este Mini SUV es uno de los pocos de su segmento que cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas. Al final el precio quizá parezca algo elevado pero su eficiencia y desempeño lo justifica. Tal vez podría equipar una mejor pantalla de info entretenimiento aunque el sonido me gustó bastante. Eso sí el Yaris Cross ofrece un diseño original, muy buena calidad de fabricación, un excelente equipamiento en seguridad, es muy eficiente en consumo de combustible además tiene la ventaja de estar exento de pico y placa en ciudades como Bogotá. Un modelo que seguro revolucionará el segmento subcompacto de camionetas o V-SUV en donde además la marca ofrece una garantía especial de 5 años o 120 mil kilómetros en el carro y de 8 años o 160 mil kilómetros en el sistema híbrido. Y así con este modelo Toyota llega al segmento de los Mini SUVs con un producto muy refinado en todos los aspectos y que además de ser híbrido seguro sea un éxito total en ventas. Y es importante recordarles que el nuevo Yaris Cross híbrido es un producto 100% europeo, llega en dos versiones, la XS a un precio de 96 millones 900 mil pesos y esta la XLS que tuve a prueba con un precio de 104 millones 500 mil pesos a la hora de hacer este vídeo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Toyota Yaris Cross híbrido? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos además de activar las notificaciones para seguir haciendo vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!